Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de ayer, sí, fue en el video de ayer, hicimos... Bueno, en el video de ayer no, antes de ayer, antes de ayer, mejor dicho. Hicimos un video sobre cómo instalar Docker e iniciamos una serie sobre esta tecnología. La instalación la hicimos sobre Debian 12, así que el próximo paso, o en el video de hoy, lo que vamos a hacer es ver cómo podemos obtener información sobre Docker, cómo podemos usarla y las referencias disponibles para aprender a usar un Docker. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog LibreVay.net. Bueno, Library o Odyssey, porque el enlace realmente es al sitio de Odyssey. También existe Library, que hablaremos de eso en algún momento. Bueno, pues, una de las principales fuentes de información de Docker es el sitio oficial, específicamente la parte de la documentación. Como podemos ver, aquí tenemos guías, tenemos guía, tenemos manuales, aquí está, tenemos estos manuales. Tenemos referencias, también. Y ya acá tenemos también información para navegar por secciones. Fundamentalmente, lo que es el Docker Engine, que es el motor como tal de Docker. Esto, esta parte, incluye todos los comandos relacionados con el motor de Docker. Tiene muy buena información, está muy bien documentada esta tecnología. Y esto es bueno a la hora de seleccionar una tecnología determinada, porque le va a facilitar el trabajo con la misma. Bueno, pues, acá también tiene otras secciones, como pueden ver, como pueden ver, puede, ya vimos la sección de instalar. Y bueno, acá hay otra información, acá tiene toda esta información disponible, que puede explorar luego. Y poco a poco ir familiarizándose con esta tecnología, si no la conoce, o profundizando en la misma. También tenemos la parte de lo que es el build, pero esto ya es más bien para construir imágenes. Esta parte está relacionada con la nube. El Docker Compose, que forma parte esencial de Docker, de los servicios de Docker, ya que facilita la creación de servicios. Y bueno, puede desplegar varios servicios, varios contenedores que se comunican entre sí, de una manera muy fácil, usando Docker Compose. Vamos a seguir acá en Docker Hub, que es para ver todas las imágenes creadas, disponible en el repositorio oficial de Docker. En el repositorio oficial de Docker, que lo vamos a ver brevemente, aunque no vamos a entrar en ninguna imagen. También, pero vamos a verlo, donde está disponible, está en esa URL que ven acá en la esquina inferior izquierda. La URL es esta, y aquí bueno, podemos buscar, podemos buscar las imágenes correspondientes. Va a haber imágenes que son privativas, quizás, o que no son públicas tampoco. Aquí en el canal nos vamos a enfocar siempre en las imágenes que están relacionadas con el software libre. Bueno, pues también, bueno ya, lo que quería ver era fundamentalmente estas tres secciones, Docker Engine, Docker Compose y Docker Hub. Pero existe otra forma también de obtener información de Docker y es a través de la línea de comando. Y bueno, aquí tengo la máquina virtual que usamos en el día de ayer, donde hicimos una instalación de Docker, específicamente la última versión. Y para obtener información, basta con que ejecute este comando y le va a dar una ayuda de todos los comandos disponibles y que puede ejecutar. El cual vamos a comentar muy breve, muy brevemente. Bueno, aquí lo primero que podemos ver es la sintaxis de Docker, donde tenemos Docker, las opciones y luego el comando. Nos los divide y nos pone los comandos comunes, quiere decir que son los comandos que más vamos a usar. Y estoy de acuerdo, por ejemplo, RUN, que te va a permitir crear y ejecutar un nuevo contenedor. En EXE, que te permite ejecutar un comando dentro de un contenedor, de un contenedor determinado. Fundamentalmente, esto se puede usar para ejecutar binarios dentro del contenedor, para ejecutar scripts. Y diría que se usa o es muy útil para usar contenedores volátiles. Este término lo vamos a ver más adelante en la serie. Luego tenemos el PS para listar contenedores. Me llama la atención de que no usaron LS. Yo hubiera preferido usar LS en lugar de PS. Pero bueno, esto me permite listar los contenedores. Luego, bueno, esto está relacionado con construir imágenes y descargar imágenes de un registro oficial. Y bueno, subir una imagen también a un registro oficial, no, a un registro Docker. De esta manera podemos listar con este comando o su comando, podemos listar las imágenes. Esto está relacionado también con los registros para hacer login, logout. Luego podemos buscar las imágenes disponibles en el registro oficial de Docker. Aquí vamos a ver la versión, lo vamos a ver ahorita, la versión de Docker. Y luego información general. Bueno, estos son para comandos de administración como tal. Donde pueden ver, por ejemplo, aquí que podemos usar. Podemos usar el comando network. Network, por ejemplo, el comando network también se usa, que es para inspeccionar, mirar las reds que me crea Docker. Por ejemplo, lo vamos a ver. Me gustaría, bueno, me gustaría, no, lo vamos a hacer aquí. Vamos a conectarnos a esa misma máquina virtual. Es 1204. Bueno, RUB no, porque no me va a dejar autenticar. Tenemos una serie sobre SSH. Me equivoqué en el usuario. Una serie sobre SSH. SSH acá y, bueno, vamos a hacer un clear parar. Vamos a empezar, por ejemplo, Docker version. Subo Docker version. Me va a decir la versión de Docker. Tenemos que la versión es la 27.1.2. Incluso me da la información de la API. La versión de GoLand con la cual se construyó esta versión de Docker. Es muy interesante esta información también. El commit. Es decir, me da información detallada. Cuando se construyó esta versión. La arquitectura en la cual está instalada el motor de Docker. El contexto. Esto es un término que quizás toquemos en algunos de los videos. Y luego viene información como tal del engine. De la parte del motor de Docker. Y esta es la parte del cliente. Bueno, perfecto. Esta es la parte del cliente. Y esta es la parte como tal del engine del servidor de Docker. Como podemos ver. Es la versión comunitaria. Que es software libre. Tenemos que la versión coincide. Las versiones coinciden. Las versiones de la API también. La versión de GoLand con la cual se construyó también. El commit. En cambio, los commits son diferentes. Podemos ver. Entonces, podemos darnos cuenta. Que son dos proyectos independientes. Pero a la hora de compilarse. Se compilan con uno solo. Un solo binario. En la arquitectura. Si es experimental. No, claro. Porque es una versión estable. La versión de ContainerDead. Que es, digamos, la tecnología. Que subyace. Que subyace a Docker. Como tal. A la tecnología Docker. O en la cual se soporta el engine de Docker. Tenemos la versión. El commit. De esa versión. Tenemos RunC también. Que es otra tecnología que usa Docker. Y tenemos la versión. El commit. Es decir. Mucha información. Y es información interesante. Que nos puede ayudar luego. A resolver problemas. Luego. Si queremos tener información. Más detallada. Podemos ver. Con Docker. Verchon. Info. Y bueno. Claro. Acá tengo que poner el sudo. Y en un video posterior. Vamos a ver. Cómo podemos prescindir del sudo. Pero esto trae también algunos riesgos. Y aquí tenemos información más detallada. Alguna información ya la vimos. Información que se comparte. Con el comando Verchon. Y bueno. Interesante aquí. Los plugins. Por ejemplo. Acá tenemos dos plugins. El buildX. Que es para construir imágenes. Y tenemos el Docker Compost. Tenemos la cantidad. La cantidad de contenedores. Que se. Creados. Uno en este caso. De esos contenedores. Solo hay uno ejecutándose. Ninguno. No hay ninguno ejecutándose. Cero ejecutándose. Cero pausado. Y uno detenido. Tenemos una imagen. Que corresponde a ese contenedor. Bueno. La versión del servidor. Y así. Podemos ir detallando. Toda la información relacionada. Con Docker. Por ejemplo. El. El. El storage. El controlador de almacenamiento. Es overlay2. Esto es importante. Tenerlo en cuenta. Porque. Luego. Puede servir para. Tareas posteriores relacionadas. Tareas posteriores relacionadas. Con Docker. Acá. También. Información. Relacionada. Por ejemplo. Con. Bueno. Hay más información. Acá. Información. El. El swarm. Que te permite crear. Contenedores de alta disponibilidad. Está inactivo. También tenemos. La versión del kernel. Del host. Quiere decir. De la computadora. Donde se instaló. O el servidor. Donde se instaló. Docker. El sistema operativo. Y la versión. El. El tipo del sistema operativo. La arquitectura. La cantidad de CPU. Que tiene el sistema operativo. La memoria total. Es decir. Nos da. Información. Detallada. Detallada. El ID. Bueno. Tendría que ver. Qué significa este ID. No estoy seguro. Interesante. La. Lo del directorio raíz de Docker. Quiere decir. Que es aquí. Donde se van a almacenar. Todos los ficheros. De. Relacionados. Con Docker. Y si le hacemos. Un LS. Hacemos un LS. Podemos ver. Por ejemplo. Todos los directorios. Podemos ver. Todos los directorios. Si lo hacemos. Formato largo. Y tenemos. Todos los directorios. Relacionados. Con Docker. Tenemos. Aquí se va a almacenar. Toda la información. Relacionada. Con Docker. Puede cambiar. Este. Este camino. Y especificar. Otro camino. Si. Si lo puede. Hacer. Donde. Bueno. Lo puede hacer. Cambiando. O modificando. Un ficherito. Que está. ETC. Docker. Daemon. Si no existe. Lo puede. Crear. Daemon. .json. Y. Allí puede. Cambiar. Las configuraciones. Del engine. Como tal. De. Docker. Donde. Bueno. Vamos a buscar. Por este. Para. Para tener referencia. Ya que estamos. Viendo. Y explorando. La documentación. De Docker. Vamos a buscar. Aquí. Por. Daemon.json. A ver. Que sale. O a ver. Que nos da. Así de primera. No nos da nada. O. Daemon.json. Si. Es así. Se escribe. Me. Está. Raro. Que. No aparece nada. Pero. Vamos a ver. En. La referencia. En el engine. Vamos a ver. En el overview. Ya vimos. Esta parte. Quería solo ver. La parte. Del. Vamos a ver. Si. Dimeon. O será. Docker.json. Creo que. Dimeon.json. Exactamente. Aquí está. Aquí está. Y. Bueno. Quería ver. Realmente. Si. Ahí. No es esta. La información. Vamos a buscar. Por Docker.d. A ver. Que me dice. Docker.d. Docker.d. Docker.overview. Docker.d.tube. Docker.compose. El engine. Como tal. Horas. Lo que quería ver. Esta información. Que está aquí. Yo sé que está acá. Aquí está. Aquí. Vemos. Podemos configurarlo. Podemos pasarle. Opciones. A través de la línea de comando. Ya. Pero. Realmente. Bueno. Aquí. Podemos cambiar. Como tal. Ese directorio. Ya lo estábamos. Lo estamos viendo. No era lo que quería ver. Pero si. Te creas un ficherito. Json. Que dónde está. Es lo que quería ver. Dónde está. Aquí está. Yo creo que es este. Aquí. Vamos a tratar de aquí. Dónde está ese ficherito. Json. Bueno. Puede estar. En. ETC. Docker.damon.json. O. Si. Está ejecutándolo. En modo. RUBLEX. Quiere decir. Que no es en modo. Privilegiado. Entonces. Es. En el usuario. Debajo del usuario. En el cual. Se está. Ejecutando. El. Docker. El engine. De docker. En esta dirección. Que está acá. O también. Puede. Cambiar. Esta variable. De entorno. Entonces. Simplemente. Hay que. Habría que ir. Bueno. Habría que ir. Como tal. A la referencia. Y tendría. Este formato. Ese ficherito. Donde puede cambiar. Los valores. De. El engine. Como tal. Puede luego. Buscar y explorar. Todas las opciones. Relacionadas. Con. El engine. Con el servicio. Docker D. Para. Que pueda profundizar. En las. En las configuraciones. Como tal. De docker. Quería ver algo más. De aquí. Bueno. Ya. Ya vimos esta parte. De obtener información. Del. Del engine. Como modificarlo. De manera global. Acá. Y bueno. Si usa. Debian. También puede tener. Información de docker. System control. System control. System control. System control. Status. Docker. En este caso. Lo deja así. Y podemos ver. Que. Docker. Se está ejecutando. Se está ejecutando. Bien. Está activo. Se está ejecutando. Acá tenemos. Alguna información. Y bueno. Aquí. El servicio. Como tal. Donde se está. Ejecutando. Docker. Sería este. Crea un fichero. Usando. Unix. Sockets. Y. Se ejecuta este servicio. Pasando. Estas opciones. Que está. Acá. Si quiere. Detener docker. Pues. Bastaría. Con un. System control. Stop. Y si lo quiere. Reiniciar. Con un. System control. Restart. No quiero entrar. En detalles. De otros comandos. Le decía. El comando. Pero creo que. Este comando. Lo vamos a ver. Creo no. Si. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. En próximos videos. La mayoría. De los. Comandos. Tienen. Ayuda. Por ejemplo. Fudo. Docker. System. El. Podemos. Obtener. Ayuda. De ese subcomando. Y aquí. Bueno. Podemos. Obtener. También. Información adicional. Por ejemplo. El espacio. Que está. Ocupando. Los contenedores. En el disco duro. También. El espacio. Como tal. Que ocupa. Docker. De manera general. Y bueno. Ya acá. Información adicional. Los volúmenes. Es otro comando. Interesante. Que vamos a ver luego. Y así. Bueno. Varios comandos. De estos. El comando. Copy. Ya vimos. Los comandos comunes. Que no están aquí. El comando. Copy. Que te permite copiar. Entre el host. Y el contenedor. Te permite copiar. Fichero. El comando. Create. Que te permite. Crear un nuevo contenedor. Y probablemente. Este es un comando. Que yo. Prácticamente. No usado. Pero probablemente. Te permita. Crear un contenedor. Probablemente no. Es para crear un contenedor. A partir de una imagen. Pero la diferencia. Con run. Es que run. Lo crea. Y lo ejecuta. En el caso de create. Solo lo va a crear. Y por acá. Importante. Importante. Bueno. Importante. Logs. Para obtener los logs. Del contenedor. Ya vimos. PS por allá. Para saber. Si se están ejecutando. Los contenedores. Pause. No es tan interesante. Los port. Si. Para ver los puertos. Mapeados. Con el contenedor. Y el host. Rename. Para renombrar un contenedor. Restar. Que lo va a usar bastante. Para reiniciar los contenedores. El rm. Para eliminar un contenedor. También se usa. Rmi. Para eliminar imágenes. También se usa. Aquí. Esto es para salvar una imagen. A un formato. TAR. Y luego. Bueno. Puede. Importar ese TAR. Y crear la imagen. Y bueno. O sea. Importar esa imagen. A partir de. De un TAR. Y luego crear contenedores. Por supuesto. A partir de esa imagen. Bueno. Con el TAR. Que permite iniciar. Uno más contenedores. El STOCK. Que también lo va a usar. El TAR. Ya está más relacionado. Con crear imágenes. El TAR. Es para ver. Los procesos. De un contenedor. Que se están ejecutándose. Esto le va a imprimir. Información similar. Al comando TAR. Que tenemos. Un video aquí. En el canal. Y tenemos. Videos de monitorización. Del sistema. Bueno. Ya aquí. Estas son. También. Opciones generales. Y de esta manera. Bueno. Nos estamos familiarizando. Como tal. Con esta tecnología. Y bueno. Ya. El próximo video. Si. Sería. Crear. Un contenedor. Aunque en el primer video. Vimos. Como. Crear un contenedor. De manera rápida. Pero. Era un contenedor. Muy. Muy sencillo. En el próximo video. Vamos a profundizar. Un poquitico más. Sobre este tema. Así que nos vemos. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres.